Buenas gente como están sean bienvenidos a un nuevo speedpaint del juego de metal slug attack ya después de tanto tiempo sin subir vídeos ya literalmente y desde ayer sin subir nada como que fue mucho tiempo como que ya era hora de volver no creen pero como sea esta vez les traigo el personaje llamado gracia un personaje que me gustó bastante y aunque ya sea un poco tarde para traer para los que conocen el juego porque ya literalmente ya tiene tiempo que salió de igual forma tiene ganas de hacer un fanart y traer al canal y para los que no lo conocen es un juego básicamente de tower defense con muchos monitos ya sin causa y destrucción por doquier bueno ya volviendo el tema con el dibujo yo la verdad me la pasé muy bien dibujandola aunque tuve dificultades en unas partes al principio sentía que estaba arruinandolas con el coloreado pero al final quedó bastante bien en mi opinión te recomiendo que te lo watches hasta el final obligame perro para que no te pierdas detalle yo por aquí los dejo con el resto del vídeo es todo lo que tenga que decir y espero que lo disfrutes adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!